El camino hacia la independencia Durante todo el periodo colonial, los acontecimientos que se dieron en España afectaron la política, la economía y la intelectualidad de las colonias. Uno de estos eventos fue la ascensión de los Borbones al trono español en 1700. A la muerte de Carlos II, el último en la línea de los Habsburgo españoles, los Habsburgo de Austria y sobrino de Carlos Felipe de Anjur, un borbón, nieto del rey francés Luis XIV, dio su pelea por el trono español contra el heredero designado. La guerra de sucesión española entre 1702 y 1714 terminó con el triunfo de los Borbones sobre los austríacos y el Tratado de Utrecht reconoció la sucesión borbónica en España con la condición de que España y Francia nunca se unirían bajo una misma corona. Empezando con Felipe de Anjur, conocido como el rey Felipe V, que reinó entre 1700 a 1746, los Borbones se integraron en un control más directo de sus colonias, lo que reduce el poder del Consejo Supremo de las Indias y propicia la abolición de la casa de contratación. En 1717, Felipe V creó el Virreinato de Nueva Granada, actual Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, erigiéndose en 1739 Bogotá como su capital. Otros reyes Borbones, especialmente Carlos III, que reinó de 1759 a 1788, trató de mejorar la rentabilidad de las colonias americanas durante la eliminación de las restricciones que habían obstaculizado el desarrollo económico de España entre los años 1500 y 1600. Entre esas medidas, figuran la liberización del comercio con las colonias y el establecimiento de nuevos puertos autorizados. En 1774, la corona permite el libre intercambio entre las colonias del Perú, Nueva España, Nueva Granada y Guatemala. Estas reformas permitieron el control de la corona sobre el comercio de facto entre las colonias que anteriormente había sido ilícito. Carlos III declaró la guerra a Gran Bretaña, aplicando impuestos a las colonias para financiar el conflicto. Estos decretos fiscales afectaron las importaciones y las exportaciones, la venta de artículos en general, en especial el tabaco y el alcohol, y la producción de plata y oro. La corona exigió el tributo de indios y de la iglesia, esperando que la población en general contribuyera a financiar la flota naval que patrullaba la costa americana. El excesivo aumento de impuestos a finales de 1700 contribuyó al descontento de los criollos con la administración española, que se manifestó en la revuelta comunera de 1781, la revolución más grave contra la autoridad española antes de la guerra de la independencia. La rebelión fue un movimiento espontáneo y difuso con la participación de muchos pueblos. El levantamiento más importante comenzó entre artesanos y campesinos en Socorro, departamento de Santander. La imposición de nuevos impuestos por el virrey estimuló aún más la revuelta. Casi sin excepción, los rebeldes expresaron su lealtad al rey y a la iglesia si se revocaban los nuevos impuestos y se modificaba la reglamentación que cobijaba a los monopolios estatales. Los rebeldes lograron que los representantes del gobierno suprimieran el impuesto de guerra, los impuestos para el mantenimiento de la flota, los permisos de aduana y los monopolios de tabaco y naipes, la reducción del tributo de los indios y de los impuestos sobre el licor, los impuestos a las transacciones comerciales y a la sal, y la concesión de derechos a los nacidos en el nuevo mundo para ejercer determinados puestos. Más tarde, sin embargo, las negociadoras del gobierno declararon que habían actuado bajo coacción y que el virrey no cumpliera estos acuerdos. Los líderes de la rebelión fueron sometidos a castigos severos, incluyendo la pena de muerte como le sucedió a Policarpa Salabarrieta, conocida como la pola, la más prominente de entre estos líderes. Los rebeldes no buscaban la independencia de España, el rey y sus administradores, no obstante su declaración de lealtad al rey, no estaba muy alejada de parecerse a una lucha por la independencia. En este sentido, la revolución comunera fue un preludio de la lucha por la libertad. A finales de 1700, el movimiento de la Ilustración ejerce gran influencia en la lucha por la independencia. Después de la revolución de los comuneros, las respectivas visiones de los criollos locales y sus perspectivas y las perspectivas de la clase alta y de clase media cambiaron bajo la influencia de la Ilustración, fortaleciendo su anhelo de controlar sus propios destinos. Este movimiento criticaba los modelos tradicionales de organización política, económica y a las instituciones religiosas, y como tal fue una amenaza tanto para el Estado Central como para las autoridades eclesiásticas. La revolución norteamericana y francesa también contribuyeron a fortalecer los fundamentos intelectuales de la nueva sociedad, incidiendo sobre sus consideraciones de posibilidades de cambio. Un tercer evento importante que caracterizó al periodo colonial tardío y que pudo haber obrado como causa de la lucha por la independencia fue la invasión napoleónica de principios de 1800. En 1807, Napoleón Bonaparte erigió a su hermano José, rey de España, obligando a Carlos IV a abdicar y a su hijo Fernando VII a renunciar al trono. En el exilio, Fernando VII organizó a sus partidarios con el movimiento realista en el marco del Consejo Central de la Junta de Sevilla, más tarde llamado Consejo de la Regencia. Este consejo constituía un gobierno provisional para España y las colonias. Tanto Napoleón como los realistas compitieron por el apoyo de los colonos de España en el Nuevo Mundo. Napoleón inscribió una nueva Constitución Liberal para España en la que reconocía que las colonias tenían los mismos derechos a los de España. En la competencia por la lealtad de las colonias, el Consejo Central les obreció ciertos privilegios como la participación en los tribunales españoles. Los colonos, sin embargo, no estaban satisfechos con la medida del Consejo debido a las mejores condiciones de representación que les otorgaban los representantes de España. A pesar del conflicto con los peninsulares que mantenían su autoridad y representación colonial en el virreinato, concesiones adicionales otorgadas a los criollos para ganar su apoyo dan como resultado la creación de un Consejo de Gobierno Criollo en Bogotá el 20 de julio de 1810. El nuevo gobierno local aprobó reformas a favor del reparto de poder entre criollos y peninsulares y aflojó las restricciones económicas al comercio impuestas previamente en la colonia. Sin embargo, la mayoría de las antiguas leyes españolas seguían en vigor. La creación de otros consejos de administración criollo sentó las bases para los primeros intentos de independencia de España.